Gracias por ver el video 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 Loan to Pavan Loan to Pavan Gracias por ver el video 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 ¿qué es lo que es el costo de la venta. es ¿Qué es lo que hizo el caso? ¿Qué es lo que hace el caso? ¿Qué es lo que hace el caso? ¿Approvision no puede exceeding? es el tercer clases alIVA en la separate de la forma de interacción de la información será que se despliere de capital veux también esta es la clases con el Interestable and its treatment. Interestable and its... Hoy vamos a seguir con el topic. Capital account. Capital account. Capital account. Capital account. El fluctuating capital. El fluctuating capital. El fluctuating capital. El fluctuating capital. How to calculate? Interestable and how to calculate? Interestable and how to calculate Interestable capital. Why did I not tell you? It's both. How to calculate? What will the other topic? Pass, Arrestable and Rectified Entry. And last topic is Guarantee. What will I want to be Guarantee? I want to be Guarantee. 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 Partners can maintain their capital by two methods. Partners can maintain their capital by two methods. Partners can maintain their capital by two methods. There are two methods that you can maintain capital. One is fluctuating capital. What are you saying? What are you saying? The fluctuating capital method. What are you saying? The fluctuating capital method. The fluctuating capital method is one account. Which one? Capital account. Which one? Capital. The second one is fixed capital method. Thes the money. So, your partner can make your account two methods. The same method that you can maintain the capital. The fluctuating economy method is two methods. If there is no information which method happen, which one is fluctuating how does it happen? The fluctuating capital model. The next question is fixed. The fluctuating capital. The fluctuating capital model is fixed. If there is fluctuating capital capital, así que se conoces la!! Teleguración y ¿Qué es lo que ha dicho? no mis gracias a los que llamar a la la frisca fics la fics mi bien la flotanía capital chen ni qué nega para el mundo de la cara de la cara los gore de la cara de la cara de la cara hemos pedido que es un lugar donde las leas tom chate capital sensual no es la la frita la frita y el 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 Under Fixed Capital Method Two accounts are prepared Under Fixed Capital Method Two accounts are prepared ¿Quién quién se? Under Fixed Capital Method Two accounts are prepared Ego da capital account Or Ego da current account Ego da capital account Or Ego da Jgo da kuch bhi nai hai Ham na capital account Kona do parts me divide Kira denge Iskandar Which capital account kya tha Na fluctuating me Vohi hai Bas capital account Kona do parts me divide Kira da Toad dhe raha 2 part Ego da ghar se la raha capital Or ego Business partner Kona do raha Ya lay raha partner Iskandar This is the ultimate Kira da Dheo ji Dheo ji Practical Ocean, Next Classes Start Puedo entenderlo Dejemos Imaginemos que el fluctuating capital account 1 es capital account A, B, A, B, A, B Particulars, Particulars Pujo, yo me he comentaba Aquí está el buy balance brought down ¿Qué está el buy balance brought down? Ahora, ya tenemos el equilibrio, que no hubushing era additional capital no hub ¿Qué está entre? ¿Qué está el Ländern? ¿EРЕ El El ¿Qué acontece? ¿Qué es el intro? ¿Cash to capital? ¿Qué es el cambio? ¿Eas el cambio? ¿Eas el cambio? Si lo haré con la cambio, aquí pego, ¿Cash ojo ? ¿Eas el cambio, ¿Eas el cambio? ¿Eas el cambio, adamantil, ¿Eas el cambio, Kesh ojo, ¿Eas el cambio, claro, ¿Eas el cambio, ¿Eas el cambio? ¿Oes lo que haces hablando? Interestión que aplata da? Interestión que aplata da? Salary a ti di? Commission aata da? Divisible profit aata da? Divisible profit aata da? Other questions? Drawings aata di? Interestión drawings aata da. This is what happened to me? I had had one additional thing you had. Who are you? What happened to me? Additional capital reduce what happened? Cash to capital. I has entered cash to capital. This is a question of addition capital. From now to question. La suave de otro en este multiplo aéreo o si no hay un conocido por tener un aumento de lo con que hay que problemas. Pero no hay nada de hacer lo que debemos hacer, esto parece que lo sacamos en la parte de casa y lo sacamos en la capital. El partner tu persona le Senna, donde la capital de pasar. Ya lo que pienso en este mundo, esta misma la peste, la 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 gente, este impregiración para los almacenamiento se formado en la parte de otro país En el lugar corrento de los almacenamiento con sus barros… Y esta es un trabajo que se puede dar alguna parte de la vida y que se de grabara con sus y lo que se bumipto en el caso que se pagara con sus pagas de la vida y lo que se tomó en el caso de que se agarrara con su dinero. Y lo que se tomas en la capital ni de la vida, capital de la fundación de la es un buen trabajo que se es un buen trabajo con el trabajo que se por lo que se me ocurre lo que tenemos que hacer qué hacer en el capitol de estauksión se divide en el capitol de dos partes hay capital y acá hay el capitol que se lo en el BD A y B Usi que lo tenemos que dejar de casa y aquí. Y. 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 ¿y cómo se encuentre con él? Me encuentre con él. ¿ Sean ponlo en el orden? Si se hay un caso en el caso, ¿de acuerdo con el caso? ¿LeLean capítulo se dice que hay un caso en el caso de la cárcel. ¿Yo? Ya, si se will en el caso del balance. ¿C院? ¿Qué hará cómo obtener en el caso de la cárcel. ¿ or si nos ponemos en el caso de la cárcel ¿Pré ... ¿OR lo que le he usado en el caso? Carrendo en el caso de la cárcel. ¿Se dice b.ayson para los cárcel. Entonces, lo que hay en esas, ¿verrá una bada? voy a balance de di agar secund yare to second yare to balance given ongay first yare to balance nahing o a 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 Y ahora, ¿Vas? Divisional profit. Aquí. Aquí. ¿Ok? ¿Ok? Interestante drawing. ¿Un minuto? Interestante drawing. ¿Vos también aquí? Interestante drawings. ¿Ok? ¿No? ¿Esto es lo que pasa. ¿Current account damos en cuenta? ¿Esto es algo? ¿Esto es algo? ¿Esto es un dinero? ¿No? ¿Que tengo dinero? ¿Eso es algo que Whole nichts para la trabajo? ¿No? ¿Esto es un dinero? ¿A qué hacer dinero? ¿Esto es algo queAS a la mano? ¿De acuerdo? en el centro de edas. En el centro de la misma, mando para arriba, ¿qué hacen? Aquí el centro de la parte, básicamente lo hacen que los que quieren ecteos de los dos partos. ¿Qué son? Bueno, esto es que los que quieren. Todos los que quieren ecteos de la capital. es decir que, por ejemplo, para estos, ¿cuáles son los mayores? ¿Maldos? Voyos, por ejemplo, tengo que hacer lo que para mi y me tengo que para hacer MBA, ¿qué hay que hacer? en MBA tiene que hacer un peor que en casa, los niños que se recuerdo se escribieras lasaciones de bicar con ¿se productor? ¿Iniete de dinero? ¿Nos impresionamos de dinero? ¿No? Yo, mi hijo, mi filho viene a prison pide que ¿De dinero? ¿Los amigos te dicen que ¿De dinero? ¿De dinero? ¿De dinero? ¿De dinero? Por cierto, ¿no? ¿De dinero, ese dinero? ¿De dinero? ¿De dinero? ¿Cuál es el año? en 8 años después, ¿cuántas dos o tres crores ya? Ahora, ¿cuántas dos o tres crores? No, ¿cómo que me da? No, ¿cómo que me da? Yo no, yo no. ¿Cómo que me da? ¿Cuándo me da? ¿cuántas dos o tres crores? ¿Cómo se dice que me da? ¿Para que te lo haré? Mis un dinero, ¿por qué te da? ¿Capital, ¿conocas? Cuales, ¿por qué hay un dinero? ¿Por qué hay un dinero? Yo te lo haré, ¿por qué me da? Yo te lo haré. ¿Por qué te dar? ¿Por qué te dar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que se dice? Es decir que la verdad, si vamos a hacer el archivo en un grupo para que él se consuma en el club de casa pues que se ha querido en el club con él. Entonces la vaga si ocurre en el club, Entonces lo sorpreens el club de capital. Entonces, en el club de capital y el club de capital de capital. Esto es lo que puede hacer. Luego de hablo de Padmas, jeunes, venganos de capital. Esas dos námicas son. drawings out of capital drawings out of capital ya dúsra naam permanent withdrawal que el nombre es que entri capital to cash aquí 2 balance ID es que 2 balance ID dice y no lo que es el 2 balance de arreglar el cambio 2 part lo que en el el lo que el 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 esta la casa la casa en capital en cuenta ¿se entendió? IoT aquí ahora hemos visto la parte de la parte divide ¿por qué es lo que ocurre? fluctuación en dos drawings de la parte de la parte fluctuación en dos drawings de la parte de la parte ya out of capital porque aquí mix se se aquí mix se 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 esto no no se queda con el Permanent Withdrawal, ¿qué le voy a escribir? Permanent Withdrawal, aquí llegará y los detalles de los detalles y los detalles de los detalles ¿Puedes ir a la nota? No te voy a la nota No te voy a la nota No te voy a la nota No te voy a la nota